Ken Orban se prepara, bases en postión, series listas, en línea. ¿Quieres tirar ya de una vez? ¿Puedo darte un besito? Vaya por Dios, Kevin. No aguanto a ese niño. Solamente lleva aquí dos semanas y ya es el niño más odioso del colegio. ¡Pásamela! Es tuya la pelotita, pequeño. Por favor, dame la pelota, Kevin. Por favor, dame la pelota, Kevin. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! De questibus non es disputandum. De co... eres un repelente. Te voy a llamar repelente. Como quieras, pero dame la pelota. ¿La pelota? ¡Cógela, repelente! ¡Cógela, repelente! ¡Cógela, repelente! ¡Cógela, repelente!